Si no les gusta, no digan nada, ¿ok? Esto no puede ser, no más que nada Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudables Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltaras, no voy a morirme Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente tu mano Cuando te vi, sabía que era cierto Y este temor de hallarme descubierto Tu me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Te amo De amores Que tu madre De amores Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda